Acto de consagración a la santa faz. Oh faz amabilísima de Jesús. Aquí venimos, atraídos por tu dulce mirada, que como divino imán. Arrebata nuestro corazón, aunque pobre y pecador. Oh Jesús. Quisiéramos enjugar tu adorable faz y consolarte de las injurias y olvido de los pecadores. Oh rostro hermosísimo. Las lágrimas que brotan de. Tus ojos nos parecen perlas preciosas, que queremos. Recoger para comprar con ellas las almas de nuestros. Hermanos. Ha llegado a nuestros oídos la queja. Amorosa que salió de tus labios en la cruz, y sabiendo que, la sed que te abraza es de amor, quisiéramos poseer. Un amor infinito para apagarla. Oh amado Jesús. Si nosotros tuviéramos el amor de. Todos los corazones, todo sería para ti. Envía, Señor, almas, sobre todo almas de apóstoles y mártires para. Abrazar en tu corazón a la multitud de los desgraciados pecadores. Oh amado Jesús. Mientras aguardamos el día en que. Contemplaremos tu gloria infinita, nuestro único deseo. Es venerar tu faz santísima, a la cual consagramos. Desde ahora y para siempre, nuestras almas con sus. Potencias y nuestros cuerpos con sus sentidos. Oh Jesús. Haz que tu rostro lastimado sea aquí, abajo, nuestro encanto y nuestro cielo. Amén. Amén. Amén.